Televisa presenta ¡Cállate, estúpida! ¡Serefadora! ¡Infeliz! ¡Ya vas a saber quién soy yo! ¡Pues no, te tengo miedo! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Quiero vestir! ¡Sí, lo sé, es maldita! ¡Voy a darte una sopa de tu propio chocolate! ¡Ya, Rosalita, déjala ya! ¡Cuéntame, cuéntame! ¡No te equivocas, Beto! ¡Nosotros somos una familia! Lo que te pase a ti nos pasa a molar a todos Más que a nadie a mi jefecito que ahora se preocupa harto por ti ¡Ah, ya deja de estar defendiendo a Rocco! ¡Que es puro jarabe de pico! ¡Es un hipócrita! ¡A mi jefe lo respeta! No quiero a esa mujer cerca de nosotros Hoy mismo le dices que se vaya Y si no la corres tú ¡La corro yo delante de todos! ¡Cállate! ¡Oh, Javier! ¡No te atreves! No me viste, Javier, conmigo del brazo Con mi vestido blanco de novia ¿Estás segura de poder usarlo? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién sabe qué anduviste haciendo con el señor Ayala? Eso es para que aprendas A no hablar de lo que no sabes ¿Te molesta que te echen cara la verdad? Estás muy mocosa para meterte ¡Vente! 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 ¡Déjame! ¡Jack, Jack, Jack, Jack! Buenos días, señora Señora, ahora sí se la llevan para siempre ¡Eso a ti no te importa! ¡Vete! No es capaz de decirle a ese mequetrefe que soy tu madre ¿Yo? ¿Yo? ¿Te va a pesar, maldita? No, vas a olvidarte para siempre, dice fulano ¡Júrame que no lo volverás a ver! ¡Que me lo jures! ¡Basta! ¡Ya no le pegue! Mírate, no te espantes y no te voy a hacer nada Nomás vengo por ti, vamos, ándale ¡No, no! ¡Te digo que nos vamos! ¡No! ¡Que vengas! ¡Pera, no huyas! Antes de ser una distinguida dama de sociedad Bien que le dio vuelo a la hilacha ¡Cállese! Ahora se da golpes de pecho Pero yo voy a sacarle sus trapitos al sol Usted no dirá nada Porque dile a él que me deje a mí Si no lo dejas, te va a pesar ¿Ah, sí? ¿Y qué puedes hacerme? Por ahora ¡Esto! Ahora vete y no vuelvas más Creo que es la misma que estuvo en nuestra boda ¡Deja de decir babosadas! ¡Me engañas con ella, verdad! ¡Cállate! ¡No me voy a callar hasta que me digas que es tu amante! ¡Que es ella! Porque para seguirle guardando el secreto de que Gabriel es su hija Va a tener que soltarme más lana ¡Méndigo infeliz! ¿Quién es mi papá? Solo esto me falta ¿Cómo te atreves a preguntarme esto? Mamá, ¿por qué me odias tanto? ¡Eres una descarada! ¡Eso es lo que eres! Bájeles, Oila Ni que esté fuera una santita ¡Cállate, cínico descarado! ¡Órale, no se mande! ¡Ya, mamá! ¡Yo sé lo que hago con mi vida! ¡Yo no me meto en la tuya! Que te largues para la casa ¡Cállate! ¡Nunca me has querido! ¡Te casaste conmigo solo por el dinero de mi madre! ¡Ya, cállate! ¡No me callo! ¡Te cálleste, hijo! ¡No! ¡Cállate! 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 ¡Ya! ...ha dado cuenta de la bonita marca de tu cara No cabe duda Has recibido lo que te mereces Es la última vez que insulta a mi hija ¡La última! ¡La última! Te doy cuenta lo poco que te importa lo que yo piense Pero no lo voy a guardar Te lo voy a gritar en la cara porque te lo mereces Eres una mujer sube la parada ¡Cállate! ¡Déjame! ¡Atrevido! No, señora Menos ahora Que he podido comprobar que usted también me desea ¡Eres de lo peor! ¡Un grosero y respetuoso ordinario! Conmigo no tiene que fingir Mientras la tenía entre mis brazos La sentí temblar de deseo No sé ni por qué vine a buscarte Pensé, pensé que podría convencerte Pero... Con tristeza veo que no es así Preferiste tomar el camino fácil Como una cualquiera Algún día tendrás que pedirme perdón Por lo que acabas de decir ¡Claro! Y que me llame para saber cuánto dinero necesita No te preocupes ¡Vieja con Colina! ¡Deja a mi marido en paz! Gracias, Dios mío Gracias, Dios mío ¡Estúpida! ¿Cómo te atreviste a llevarte así a la niña sin avisarnos? Ya Tú Ya no eres mi papá Ni tú, mi hermana Ni tú Eres un pobre imbécil Al cual no quiero volver a ver en mi vida ¡Lárguense! 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 No quiero explicaciones Quiero que me contestes ¿La vas a dejar, sí o no? No No voy a dejarla No puedo ¡Claro de mentiroso! Tienes que oírme ¡Suéltame! 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 ¿Qué más puedo pedirle a un hombre? Que te haga sentir lo mismo que yo Que lo ames como a mí Que lo necesites Y extrañes como a mí ¿Crees que extraño tus besos? Pues te equivocas Con Agustín lo tengo todo ¡Eres una estúpida! ¡Mira nada más lo que hiciste por no fijarte! Discúlpeme, por favor Eres una inútil abril Ya estuvo bien de tanta injusticia Pero tú cállate No, no me voy a callar De ninguna manera No fue un disgusto, Beto Es definitivo No pienso volver a tu lado Me voy a divorciar de ti Para mí que ya traes otro galán Y solo te estás haciendo la víctima ¡Eres un descalado! ¡Cínico! ¡Mentiroso! Tranquila, tranquila Este hombre no merece siquiera Que te enojes con él Esta es la carta que encontré Quería pruebas Aquí las tienen ¡Trabajador! ¡Es un perro! Muerte la mano Me ha dado de comer Me das asco Los dos me dan asco Me enteré que no podía salir de esta casa Y creí que tal vez aquí encerrada Tenías tiempo de pensar y recapacitar ¡Ay, qué tonta fui! Sigue siendo la misma Valeria ¡Ay, amor!